qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con el mundo de la fórmula 1 y bueno ahora les voy a hablar de el británico callum aylott porque callum aylott va a disfrutar de algunos entrenamientos libres con escudería ferrari para este 2021 y bueno como sabemos el jefe de el de la escudería domiciliario de maranello o sea matía binoto explica los planes que tiene para el piloto inglés y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno a pesar que desde el equipo con cuartel central domiciliario de maranello existió la intención de encontrarle un asiento en fórmula 1 al inglés callum aylott para esta misma temporada finalmente eso no resultó posible y bueno debido a esto escudería ferrari confirmó que el joven corredor británico va a poder disfrutar de alguna experiencia bastante positiva junto con ellos para la temporada 2021 bueno en estos instantes no es ningún secreto que escudería ferrari tiene una de las canteras de pilotos más fuertes y llamativas dentro del automovilismo seguramente nombres como los este el alemán schumacher bueno también el ruso schwarzman o el inglés aylott van a van a sonar a todo el mundo pero hay yo también un problema para para ellos porque no es fácil encontrar asiento para todos al más alto nivel y bueno uno de ellos concretamente el inglés callum aylott estuvo muy cerca de votar en los libres 1 del gran premio de eiffel disputado nurburgrin la temporada anterior pero todo se arruinó por culpa de de la lluvia que cayó en ese entonces y ahora escudería ferrari confirmó que va a poder hacerlo para este 2021 aparte de asumir distintos roles dentro de la estructura del equipo con cuartel general domiciliado maranello bueno y esto fue lo que explicó matía vino todo el jefe de la escudería ferrari tenemos a mic en jazz comenzando su experiencia en la fórmula 1 pero todavía tenemos a otros dos jóvenes pilotos jóvenes compitiendo en f2 como por ejemplo robert schwarzman también está el caso de calum aylott que será nuestro piloto de pruebas quien trabajará en el simulador y que hará algún entrenamiento libre bueno bueno por otro lado calum aylott que participó en los últimos en las últimas cinco jornadas de pruebas con él con con la máquina sf 71 h de escudería ferrari de la temporada 1018 también se mostró bastante feliz de haber tenido esa oportunidad y esto fue lo que él dijo fue una gran sensación y una gran experiencia fue una buena manera de empezar el año para obtener un poco más de experiencia y comprender un poco más el entorno de trabajo dentro de esta categoría de modo que con suerte para las pruebas de pretemporada podré estar de lo más inmerso posible en este mundo de ferrari fórmula 1 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau